Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez que maldudosa tú y no seas Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentira Y un tiempo acá, un diferente está me extraño Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a mí, que no me vientes Que son son los rumores de la gente Que me amas como siempre o más que siempre Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer, porque no sé Me llena de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer, porque siempre Que nuestro amor se acerca a su opinión El frío de agua siempre fue nuestra bandera Que no diríamos la verdad que no diría Alguanta y maldita entre los dos es el enemigo Si hay alguien más, no seas cobarde, háblame a creer Quisiera oír, que su opinión es mía Y despertarte de esta horrible pesadilla La realidad es bruta y duele a despedida Aunque me duela, quiero toda la verdad Ayúdame a creer, que no me vientes Que son son los rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer, porque no sé Me llena de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer, porque siempre siento Que si te vas, me vas a hacer llorar Que si te vas, me vas a hacer llorar Que bonito compadre